¡Vamos adentrando pa'l monte de gallo! ¡Aleluya! Me gusta cinchar un toro hasta filosa y matrero Y que me deje la baba en el ala del sombrero Arrimarlo bien al palo pa' prenderlo a mi asidera Y que salga lo mugido y se tuerza pa'nde quiera Y agregar con mi caballo un giro para la izquierda Manejarlo de los hicos y enderezarlo en la selva El lazo de cuatro vientos que con mis manos y trenzao Del cuero de aquel toruno jamás se me ha ramaleao Ventele ángelo viejo no te quedes mi tonto querido Mi lonja grañada a mano, pejueso del mismo cuero Arrollada y siempre lista, presillada en mi apero Si me toca una corrida va que ya no soy pa' lanzar Solito con mi patero no se me escapa un vaguá Dejando el monte estupido voy saliendo a la ralera Del sencillo pego un grito me espera mi compañera El lazo de cuatro tientos que con mis manos y trenzao Del cuero de aquel toruno jamás se me ha ramaleao Del cuero de aquel toreno jamás se me ha ramaleao Estupdóqu؟ Gracias por ver el video